bienvenidos al canal hoy día haremos unos tacos de pollo delicioso con pimientos con pimentón dulce, ají molido riquísimo te va a encantar además es muy fácil de hacer no te lo pierdas estos ingredientes te rinden más o menos para dos o tres personas vamos a necesitar dos etapas de tacos la masa para hacer taco está en un vídeo acá en el canal incluso te voy a dejar bajo la cajita descripción el enlace para que vayan al vídeo donde hacemos unas ricas masitas de tacos para ya sea para esto para burritos para enchiladas todo lo que quieras hacer incluso la masa es muy rica y te va a quedar no se van a secar te van a quedar blanditas esponjosas así que no te pierdas ese vídeo vamos a necesitar 12 etapas para tacos 2 pechugas de pollo o bife de lomo 2 pimientos verdes 2 pimientos rojos 2 cebolla 2 dientes de ajo perejil sal y pimienta a gusto una cucharadita de pimentón dulce y también un cuartito de cucharadita de ají molido y una cucharada de oreja para el picles vamos a necesitar medio pimiento verde medio pimiento rojo y un diente de ajo una cebolla dos cucharadas de aceite y una cucharadita de vinagre para los agregados que esto es un opcional arroz blanco hervido granitos de choclo hervido mayonesa puede utilizar ketchup o salsa de barbaco que se consigue en el supermercado lo primero que vamos a hacer es amacerar el pollo esto incluso lo puedes hacer la noche anterior que para que de esta manera el pollo absorba todos los sabores de los condimentos lo vamos a cortar en tiritas largas y vamos a condimentarlo con sal y pimienta a gusto con el pimentón dulce con el ají molido con el orégano vamos a agregarle también el ajo bien picadito chiquito y también lo que es dos cucharadas de aceite una cucharadita o media cucharadita de vinagre puedes utilizar el que quieras de vino alcohol de manzana y esto así lo vamos a dejar a un costadito mientras cortamos el resto de las verduras el ajo bien picadito como les dije anteriormente se lo agregamos a esta preparación y el perejil reserven un poco de perejil y de ajo para para lo que son lo que es el picle incluso como te dije esto puedes dejarlo en la noche anterior si lo vas a hacer de carne también exactamente lo mismo agregamos el pimentón el ají el ajo el perejil el orégano y la sal y pimienta a gusto los pimientos lo vamos a cortar también en tiritas largas hacemos tiras largas recuerden de sacarle la parte blanca esta que puedes ver esta partecita blanca se la sacamos porque es amarga incluso esto en vez de en digamos en lugar de hacerlo así también puedes hacerlo en la misma horna de la cocina una vez que ya vas a ver que se como que se tizna la piel del pimiento lo sacas y lo cortas en tiritas también le va a dar un toque ahumado a la preparación cortamos también la cebolla lo vamos a cortar en cuadraditos chiquitos y los pimientos en tirita el ajo y también el perejil una manera de pelar el ajo así rápido es pegarle con con el cuchillo o sea apoyamos el cuchillo por encima del ajo le pegamos con el puño de la mano para que esta manera se abran las cascaritas y podamos más rápidamente cortar el ajo estas verduras vamos a llevar a un sartén al cual le coloque un poco de manteca una cucharadita de manteca con lo que primero lo que son los pimientos porque son un poquito más duro tardan un poquito más en cocinarse cuando se tenicen un poquito agregamos el pollo y mezclamos todo muy bien y por último el ajo con el perejil si cuando ya vemos que el pollo esté tiernizado esté doradito agregamos al último el ajo y lo que es el perejil para hacer el picle vamos a cortar los pimientos primero en tiritas largas luego en cuadraditos bien chiquitos lo que más podamos y luego también lo mismo con el ajo y el perejil es muy fácil de hacer simplemente cortamos un cuadradito las verduras la cebolla el ajo los pimientos y el perejil mezclamos todo en un recipiente con dos cucharadas de aceite y una de vinagre y lo condimentamos con sal y pimienta a gusto y lo reservamos para tenerlo como aderezo para nuestro taco con respecto a los aderezos o los agregados puedes agregarles de arroz hervido granitos de choclo hervido algunos le agregan esos porotos negros que vienen también le agrega acá en argentina por ejemplo se le agrega mayonesa quechu en méxico le agregan una salsa de pimiento simplemente el pimiento lo licuas en la licuadora primero lo asas en la hornalla y luego así tiernito o dentro del horno con un poquito de aceite cuando ya esté tiernizado y cocinado lo metes a la licuadora con un poquito de aceite sal y pimiento a gusto lo licuas y ya tenés una salsa o también con un mixer para agregarle a este estos tacos acá ya tenemos el picle como te dije lo puedes asar a los pimientos o así cortaditos bien chiquititos en crudo y para armar estos tacos muy simples simplemente vamos a agregar lo que es unas cucharadas de este pollo que hicimos bien condimentado un poquito de picles un poquito de puede ser arroz hervido un choclo en grano le agregamos un poquito de mayonesa también puedes agregarle queso y lo metes al horno un poquito de salsa barbacoa que va muy bien con estos tacos le da un sabor muy rico y lo doblamos así la mitad ya tenemos nuestro riquísimo taco para disfrutar en familia son muy fáciles de hacer las variantes los aderezos es una cuestión opcional le agregas o le saca lo que te guste y los armas a tu manera y haces tus propios tacos caseritos en casa y otra cosa que es económico porque simplemente si vas a comer por ahí son un poquito caros bueno espero que les haya gustado que prueben esta receta que la disfruten en familia con amigos o con sus seres queridos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau